9 de la mañana, 8 minutos, 18 grados la temperatura en una jornada muy linda aquí en Montevideo. Nos comentábamos hace algunos minutos la situación generada con UTE y la empresa Techint, que implica, y además ya la empresa lo está comunicando, la empresa italia argentina lo está comunicando, el envío al seguro de paro y el despido de aproximadamente 850 trabajadores que están trabajando en esa obra de interconexión eléctrica entre Uruguay y Brasil, en ese trazado entre la línea San Carlos y Acehuá. Esta situación, este diferendo entre UTE y Techint, por el costeo de unas obras que deben modificarse, un sobrecosto que argumenta Techint y que UTE acepta que ocurre, pero con una cifra inferior a la que argumenta la empresa que está trabajando en distintas partes del territorio nacional en esta obra de interconexión eléctrica. Ya Zunca y los trabajadores de manera separada están recibiendo las notificaciones de despido y de envío al seguro de paro. Recordemos que algunos empleados no tienen los jornales obligatorios, es decir, unos 150 los mínimos, como para poder acceder al seguro de desempleo y eso hace más complejo aún la situación. Faustino Rodríguez es el presidente de Zunca. ¿Qué tal Rodríguez? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Muy bien. ¿Cómo han evaluado esta situación y qué pasos va a dar el sindicato? Mirá, ahí es compleja la situación porque no es un problema de los trabajadores, no es un problema en todo caso de la empresa Techint y UTE, como estaban comentando ustedes. Bueno, pues ese pasaje en cuanto a la empresa dice que necesita determinada cantidad de dinero y la UTE no está de acuerdo, dice que es menos. Y bueno, pero esto hace más o menos un mes, un mes y algo que se viene tratando, ¿verdad? Hasta ahora se venía trabajando más o menos, pero bueno, ahora se genera esa situación donde hay 850 trabajadores más o menos que irían al seguro de desempleo, también con la situación que no todos los trabajadores tienen los jornales necesarios que se necesita, que son 151 acumulados en el año para hacer el beneficio del seguro de desempleo. Es un derecho que también tiene la empresa, hay que reconocerlo, de que cuando, bueno, hay una situación de este tipo puede enviar los trabajadores de seguro paro, incluso teniendo beneficio de los trabajadores o no. Pero bien, ahí lo que se está analizando con el Zunca son esos criterios, ¿no? Porque a veces se puede coincidir incluso que aquellos trabajadores que no tienen acceso al beneficio del seguro paro podrían ser los que queden en todo caso trabajando y que van al seguro paro, bueno, teniendo en cuenta las categorías y todo lo demás, que van al seguro paro los que realmente tienen la oportunidad de hacerse beneficio. Acá no estamos hablando de despido, estamos hablando de una situación donde los trabajadores volverían a trabajar en caso, bueno, que haya una solución entre la empresa y UTE, ¿verdad? Y eso estamos tratando. ¿Ustedes van a mantener algún tipo de diálogo con las autoridades de UTE? Bueno, hay un pedido de entrevista y reunión con el directorio de UTE, ¿no? Para ver los alcances, tiempos y todas esas cuestiones. Porque, bueno, no podemos, también la situación no amerita que los trabajadores estén a la oda, a la espera, sin ubicar una solución, ¿no? Hay 150 trabajadores que no tienen derecho al seguro de paro. Sí, por ahí, sí, 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 y serían 250, un poco más, los que quedarían trabajando. Y esa es la idea. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? A ver que se ubica como una solución en ese sentido. ¿Y el ZUNCA tiene algún fondo para contemplar a esos trabajadores o no es posible? No, 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 eso es a través del seguro paro. No, no, me refiero a los 150 que no les corresponde el seguro. No, ahí lo que pueden hacer los trabajadores tienen el POSER que se llama que es un fondo de cesantía, pero realmente cuando queda cesante. Por eso te digo, acá no estamos hablando de despidos y estamos hablando, en todo caso, de un seguro paro parcial. Que también, otra de las cuestiones que se ubica a veces puede ser la rotación de los trabajadores. Es decir, si se extiende más de dos meses, por ejemplo, que la rotación sea por dos meses en el seguro de desempleo. Claro. ¿Cuán avanzada está la obra civil allí, en los distintos puntos donde se está trabajando? Bueno, nosotros ahí tenemos otra situación. La obra dice que está en un periodo bastante avanzado, pero no es esta situación por la que está paralizada la obra, ¿verdad? O que sacan a los trabajadores. Sacan a los trabajadores por esa otra situación que comentaban ustedes. Claro, pero más allá de eso... Y bueno, se calcula que en unos meses más ya empezaría la reducción del personal, ¿no? Pero está previsto supuestamente que la obra finalice en febrero, gran parte de la obra en febrero. Está claro, sí. Gran parte de la obra estaría finalizando por ahí, más o menos. En la interna de UTE se está especulando con el hecho de que la empresa genera este conflicto para después poder argumentar que a raíz de este conflicto no se pudo cumplir con los plazos de construcción de las distintas obras que se tienen previstas. Y bueno, pero en todo caso ese tendrá los días de paralización, que no es por responsabilidad de los trabajadores, es por responsabilidad, en todo caso, de la empresa de UTE, ¿verdad? En ese sentido. Esas son las cuestiones, una de las cuestiones que nosotros queremos analizar justamente con el directorio. Rodríguez, le agradecemos mucho estos minutos, es muy amable. Gracias a ustedes por la más. Muchas gracias. Fautino Rodríguez, el presidente del ZUNCA. ¡Gracias!